Buenas y estupendas noches para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa, tú no tienes nada, y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes, el programa más controvertido en redes sociales, amigas, amigos, y pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes por esa preferencia que le dan a este programa. Pues nos acompaña como siempre, hoy sí está, aquí lo tienen, bien puestota, a Maribel Camarillo Reyes. ¿Qué tal? Buenas noches. Luego de un pequeño relax allá por la Ciudad de México, pues se reintegra a estas actividades. El decapitador de regidores, regidoras, diputados y diputadas, el siempre bien agraciado, regidor Aguilera Pérez de Péngamo Viz. Y pues, su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa. Y pues sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¿Qué cito? ¿Cómo se siente esta semana? Iniciando las partes. Hay mucho tema, este, el que me estaban preguntando mucho. ¿Ustedes no recibieron reportes de que ya no están atendiendo a la gente en el video? Pues ya me llegaron reportes de que hay personas que han tenido hechos de, o sea, situaciones de violencia donde a lo mejor no eran los principales, pero sí los canalizaron con el video. Y que no vaya, que ya el psicólogo ya les comentó que hay temas que no pueden tratar por temas de seguridad. Eso es lo que tiene que ver. Pues... A ver, es que, mira, hoy yo estaba platicando con una persona que ella se mueve en todo el estado a través de desarrollo económico, pues de las emprendedoras. Es una mujer emprendedora que va y oferta sus productos a todo el estado donde hay ferias y la, 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 ¿no? Entonces, todo el apoyo lo tiene por parte del gobierno del estado. Y ya algo muy notorio es que ella me hacía de conocimiento, que ya lo sabía y como obviamente es que todo está paralizado en esta administración, pero no de las elecciones para acá. De atrás, o sea, que esto ya viene desde mucho. ¿Por qué? Porque ella siempre que acudía, por ejemplo, a desarrollo económico, pues es que es verdaderamente con gobierno del estado. Y así, que acudía con él y le decían, sí, 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 pero pues en él sí quedaba, ¿no? Entonces, ¿cuántos reportes o cuántos comentarios no tenemos al respecto de ese sí, 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 pero queda en él? Solamente no te dicen no, pero hasta ahí queda. Y ya algo que a ella se le hizo muy curioso fue que participó en el festival del mango y todo fue manejado por gobierno del estado, ya lo habíamos mencionado, pero es aquí el decir por qué la administración está paralizada. En todos los sentidos. Y ya había algo que yo le decía, a lo mejor es que no quería dar permiso a la presidencia para que se realizara el festival del mango. Y le digo, a ver, vamos a platicarlo bien, las bases sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Iba a venir una persona de Alemania a capacitar a mujeres del campo en elaboración de productos artesanales, ¿no? Y no vino por los actos y listos de violencia, prefirió no venir, así, tal cual, prefirió no venir, se cancela todo el proyecto. ¿Y qué tal que eso es lo que está pasando en nuestra administración de violencia? Por parte de, o sea, decir, ¿sabes que yo no quería dar el permiso para el festival del mango? Porque si recordemos, en esos días se vio el apuntado a la fiesta. ¿Y qué tal que si pasa a gran escala? Ya estamos viendo que ya no se detiene de nada. Entonces, por ahí puede suceder que realmente exista una probable enjamena. Bueno, pues acá lo que me comentaron fue que las personas, las canalizamos con el psicólogo porque, de verdad, no nada más las personas que han sufrido algún hecho de violencia, sino por la situación tan difícil que está, hay personas que se les acumula el estrés y la tensión nerviosa y todo se va acumulando y empieza la depresión y puede haber hasta suicidio, ya ven cómo ha aumentado la tasa de suicidios. Más que nada, por precisamente la salud mental es muy importante. Entonces, que les estén de gana en el BIF, que no le dan ya la atención a un psicólogo por temas de seguridad, no le dan algo como que la conexión se está pasando. O sea, ahora otra cosa importante, nosotros hemos estado en otras administraciones y otros sí han tenido la responsabilidad de decir, mira, yo soy funcionario público hasta las 12.59 y no le valen su responsabilidad porque de todos modos les están pagando un sueldo. Dijeras, no, no llegó ni siquiera la nómina, no hay una planeación de recursos. Yo no sé qué está pasando, pero es muy grave que ni siquiera estén dando la atención así como están quejándose a las personas. O sea, que estamos en una completa agroquía, que ya no hay ese poder con el mando, ya no hay ese principio de autoridad. Estaremos en presencia de eso que trae uno. Pues ya parece que, que de plan, parece que ya, todavía faltan, ¿cuándo faltan todavía esas cosas? Dos meses, hoy estamos aquí a seis o a siete. No sé, dos meses con, tres días prácticamente. A ver, supuestamente es como ahorita la calle de Goya, que traen el reto de avanzar hasta donde estaban sus oficinas y que yo no creo. Van un pasito de tortuga que... ¿Pero están a días de inaugurarla? Nah, si hacen esa jalada no va a valer. Nah, media calle y qué. No, ya están a días, a pocos días de inaugurarla. Porque vean, ¿el 27 es cuando ya entraba nueva gobernadora al Estado? No, el 25 de septiembre del Congreso del Estado de Guanajuato, para tomarle la protesta de la gobernadora. Pero, Duro, por lo que digo, ¿por qué menos tiempo todavía? Porque acá entra en octubre, pero acá la gobernadora entra en... ¿Cómo se llama? Pues, históricamente en el 25. Entonces, si viene a inaugurarla, si no es, tiene que estar en el 27 o después ya es tibia de mis... Ay, a ver, a ver, vamos a ver el pollito, ¿cómo se van a echar aquí? En cuanto al tema este de la calle de Goyaba, ¿qué estará pasando? Realmente, no es una obra de tal magnitud que sí, es una obra importante, obviamente, pero no es una obra como de tal magnitud así para que se esté grabando demasiado. ¿Qué hay detrás de la calle de Goyaba? La maldición del Padre Correjo, ¿qué hay detrás de la obra? No, es que sí, mira, la calle de Goyaba se ha visto plagada en un montón de situaciones que vienen a trastocar lo bonito, lo ligero, lo trascendental de esa obra para la sociedad de Péngamo y la estética de Péngamo. Desde el momento mismo en que esta calle ya se prolongó demasiado, demasiado, ya se le perdió el atractivo. Acuérdense, yo había dicho que yo en lo particular iba a regalar changuitos de Péngamo a todos los asistentes, sean los changuitos ahí, esos tacos de changuitos y todos, regalarlos, no, yo no voy a dar, no. No, pues ni siquiera, no, falta que a media, a media obra la vayan a querer enamorarse sin acabar, pudiera darse, bueno, es que hasta este tramo ya la acabamos, vamos a investigar este tema, porque, ¿se acuerdan de aquel programa que salía en la mejor televisora que hemos tenido en todos los años? Televisa, aquel programa de Chavo del Ocho, que había uno de los personajes el mismo, un propio Chavito del Ocho, que decía, querer es poder, querer es poder, querer es poder, si se lo propusieran, yo pienso que se le echaban ya más rápido que todo. Y donde tú y yo vamos a ir a la campaña, ¿eh? Pero en este caso, a lo mejor no es el municipio quien lo está manejando, es gobierno del estado y gobierno del estado desde un momento tiene mermado agorio con las manos amarradas, no lo ha acercado a trabajar al gusto, es gobierno del estado, porque es al fin, es al fin, es gobierno del estado. Fíjense, en Abasol, por el evento, o sea, ya prácticamente terminaron, hoy pasé por ahí, por la calle Guerrero y pude apreciar que ya están las luminarias colocadas, esa obra ha sido tan, ya pienso que unos ocho, diez días más, la inauguran. Pero allá me dicen que está todo más, más controlado y más normal. No, hay muchísimo trabajo por parte de la administración de la licenciada Rocío, desde desarrollo económico, desde el museo, los servicios básicos, andan un museo. ¿Y el museo? Claro. Todos, todos museos. Son administraciones que están avantes, que están buscando, incluso a pocos meses de ya concluir, recordemos que en el municipio de Abasolo pues quedo yo, yo callado, va a haber cambio, era gobierno, esto me encanta, era gobierno panista, después de varios periodos panistas, llega el PRI y ahora va a ocupar por él, entonces creo que ha habido una alternancia que es positiva, es positiva. Créanme que de haber quedado la china mandaleno, le dame a su madre abasolo porque la señora no se crea para nada. Así es, pues el amigo de otros tiene, tiene un reto fuerte, ¿eh? Claro. No, el señor no es monedita de oro, no le caen a muchas personas, pero tiene una situación y una ventaja. En Abasolo sí hay morenos de corazón y en abundancia. Mucha, mucha gente que caray, desde años ha, se ha sumado a las filas de Modena y que seguramente estarán siendo contempladas por el licenciado de Alliado, eso es más sano o algo así. No, 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 que estarán siendo incorporadas a la administración. Le veo, le veo buenas, buenas expectativas al gobierno de Modena que va a ingresar a las... Sí tiene un reto tremendo porque tanto el PRI como el PAN han dejado una huella incorrable en todo el municipio de Abasolo. Hoy están con la expectativa de que les llegue a Modena y de que, pues, a ver qué papel hace. Yo reitero, le veo buenas expectativas, pero sí necesita ponerse a trabajar y, pues, ahora sí, a olvidarse de colores, a olvidarse de colores. Pues, hay que recordar, pues, nuestro buen amigo Job, pues, en un principio, él empezó por ahí dentro de Modena, le hicieron el desaire por ahí la otra ocasión para meter a Jessica Cabal, Job emigra por ahí a redes sociales pobrecistas, ahora vuelve a detachar a Modena y eso es un pecado que no se lo van a experimentar, que haya sido mucha plenitud. Pero bueno, ya está, ya ganó, tomará posesión el próximo 10 de octubre y necesita ponerse a trabajar y olvidarse de colores, olvidarse de colores y trabajar para todas las y los Abasoleses. Centrarse en un color y desleñar a otros, a otras ideologías es el peor error que se puede cometer. Ahí está el error que cometió Andrés Manuel de Sobrador, de quererse centrar en una cuarta transformación que jamás ha existido. Yo no veo en dónde está la transformación. Un tema importante que sacó usted, y lo que me llamó mil atenciones, ¿por qué no los medios más fuertes le dio tanta infusión? Usted sacó que la gasolina ya casi llega a 25 pesos. Es un gasolinazo más, pero bravo a los gasolinazos, porque hoy en día son bien vistos, antes con los de antes, uy un gasolinazo, no traigan y chinga el gobierno, pero hoy nos la meten bien sabroso y hasta lo volvemos a poner. Disculpe, usted les presenta por Clórica. Así es, acuérdese, cuando Peñamiento lo que sucedió aquí en Miracuato, que quemaron tiendas de Oxxo, asaltaron bodegas ahí de la Centro de Abastos por el famoso gasolinazo. Pero este es muy, o sea, ya 25 pesos casi la gasolina es mucho. Pero este, ese tema lo abrindo también con otro tema, con lo que pasó con nuestros compañeros que asesinaron. Es un tema muy delicado que da miedo abordarnos. No, pero el tema principal a lo que voy es que, no sé si ahorita que va a salir la administración o están nuevamente esos que están entrando, tratan ahorita de a los periodistas mermarlos a toda costa, de que no se diga nada. A ver, allí en Péjano se acabaron los medios de comunicación. Si se fijan, nosotros seguimos abates desde nuestros perfiles personales, porque tumbaron las fans page, que llegábamos a muchísimo auditorio, teníamos muchísimos alcances y los mermaron. En Péjano nos quedamos sin servicios de emergencia, sin servicios de seguridad, sin servicios de comunicación. En Péjano nos estamos para chingada. ¿Usted? Sí. De verdad, usted está siendo testigo de cómo el día de hoy, Péjano no progresa. Usted decía, bueno, oye, te fuiste a la ciudad de México. A mí siempre me ha gustado mucho la ciudad de México, porque yo digo, bueno, allá no te mueres de hambre. Le chacharacheale, búscale, porque hay muchísimos. Péjano se funda como veintiún años después, veinte, veintiún años después de la caída de la población, o sea, imagínense, vamos a la paz de la Ciudad de México, y cómo es posible que en Péjano no crezca mucho. Y va a Abasolo también, aunque bueno, Abasolo también no canta mal las rancheras, no canta mal las rancheras. Hasta ahorita la municipalización son ciento y cincuenta y tantos años, ¿no? Pero también hay un registro de que van a par con Péjano, van a par con Péjano. Entonces, ¿qué nos pasa si tenemos la federal 1110? Estamos en un territorio idóneo, conectante con estados pujantes. Abasolo y yo, como lo veo en unos años más, nos va a dejar, nos va a traspasar por ahí un alcalde en ocasión, un alcalde aquí le pejan, esos de Abasolo ya nos están traspasando, nos van a traspasar. Pero, ¿qué pasa aquí? Que llegan y se llevan el dinero, ¿o qué? Pues sí, pues sí. Pues sí, pues sí. Bueno, tampoco le he hecho antes a Abasolo, porque ya me contaron una, a lo que yo también me ayudó, que nos están diciendo que ahorita que andamos el perro de que Oximedic, la policía, son los que se están echando el compromiso de las ambulancias porque la Cruz Roja no viene, pero que no tienen ni siquiera para la gasolina, nos están diciendo. ¿El municipio no les da para la gasolina? No, porque ellos dependen de Abasolo, ¿no? Pero que tienen acá, entonces, Abasolo tampoco está muy igual, ¿por qué no mandan las ambulancias? Porque el coordinador le da la preferencia a Abasolo, y a la vez las ambulancias se ponen a seguir ahí, nada. Inclusive veo mucho también las ambulancias de Oximedic, pero aquí a quien tengamos, pues ahora sí, el campeón es Oximedic. Y está bien, pero mira, hoy recibí el reporte de que hubo un accidente el día pasado en donde un trailero, chamarón, y que estuvieron mal y mal que a los servicios de emergencia con nadie contestó. ¿Eso es eso? Llegó policía municipal y hasta que llamaron al señor. Y está bien, o sea, no hay nada de malo en que acudan varios cuerpos de emergencia, el problema es que no se da la respuesta inmediata, porque Cruz Roja no se moviliza. Aparte, están mucho mejor equipadas las ambulancias de Cruz Roja. Y la policía ya tiene cierta preparación para atender casos de emergencia, pero esa no es la solución. Aquí el problema es, ¿por qué hay esa irresponsabilidad de una institución como esa? Dice Andy que no se les puede exigir que porque son una institución privada. ¡La manga! Dijo el chelizo, hombre. Tenemos mensajitos, dice Feli Chávez. Saludos a los tres de este programa. José Villanueva. Saludos a un camarín y saludos a los tres como... ¿Es camarón? 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 ¿Ven Douglas para que te conozcan? ¿Ven Douglas para que te conozcan? Para que te conozcan. Dejen que enfoque. Ahí viene Douglas, ¿ahí le ha quedado Douglas? Aquí vienen Douglas, Douglas, saluden a Douglas. El camarón, ¿ahí le ha quedado Douglas? Ahí está Douglas. Ahí viene, ahí viene. Ahí está Douglas, nuestro gran amigo Douglas. Ay, pero me está quitando el oro, mira, eso está un poquito. Ahí, échale, está más de un poquito. Gracias, señor. Tenemos a la señora Berta Flores, alumno, mi hermosa y estimada mujer, la reina de las redes sociales. A Gabi. Y a Gabi Castro, hola, buenas noches. Lalo López. Lalo López dice, la China solo se conoció en Péngamo 70 días. Un pequeño Péngamo comunista, Casandra Serrano, buenas noches preciosa. Pepe Herrera, mis favoritos, saludos a los panelistas. E interesante el tema de precios. A lo cual la gasolinera Péngamo junto al punto de exhibición de tequila de Corralejo en Silao, la gasolina está más barata. Aquí los gasolineros en lugar de bajar le suben más ya y no de ahorita, desde la escasez. Y eso que son un hermano huechicorreo. ¿Quién es? ¿Quién es? No, muy alegre. Bueno, ahí están los comentarios. Gracias por estar en contacto con nosotros. Están alternando, bueno, no alternando, interactuando con nosotros. Es de suma importancia porque nos fortalecen. Creo que ahorita queremos fortalecernos. Yo estoy muy triste realmente por el tema del amigo Blancho que le tumbaron su página. Estaba despegando bien bonito con la radio Pénjamo y algún envidioso no le cayó y le tumbaron su página al amigo Blancho. Abraham González. Ya lo decíamos la otra ocasión por ahí. Ya sabe mi jefe, ¿verdad? Suroeste de Guanajuato y Pénjamo, dice, está en Asunzones, pueden utilizar nuestras placas de armas. Desde luego, con su debido crédito de usted, su criterio, su criterio muy profundo. Oye, hace rato tocabas el tema del hijo del ganero solitario que después cambió de nombre y el hijito del hijo. O sea, tuvo varios nombres. Yo te comentaba que es un tema que hay que tocar con clínica. ¿Realmente cuál es nuestra función como periodistas? Mi función, híjole, si tengo muchas agallas, pues voy a investigar y me voy a meter muy a punto. Pero, ¿vale la fe? No, no. ¿Vale la fe? El señor, el compañero, se metía de manos. Investigaba temas muy delicados, concernientes, exclusivamente, a las fiscalías. A las fiscalías. A las fiscalías que imponían a los delincuentes. Aquí está, está en tal lado, vayan por el barba, barba, barba. Son temas que, de hecho, no me animo, ¿eh? No, yo. No, entonces, creo que vale más la integridad física. Al César López, al César. Claro, claro. Entonces, que obviamente no es tema para que se ejecute. Oye, México es el primer país a nivel mundial con más asesinatos de periodistas. Y todo durante esta administración del señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque desde aquí viene también todo. Desde la mañanera se ha mermado muchísimo a los medios de comunicación con denostaciones no muy agradables. Es que denostaciones agradables, ¿verdad? Pero desde, creo que desde el... El señor extrañaba, el señor provocó que buena parte, una buena, muy buena parte de la población, de la sociedad se dividiera y nos vea a los periodistas como enemigos. Que nos vea a los periodistas como gente interesada nada más en ganar dinero, sin ningún desquite, vamos a llamarlo así, sin desquitarlo. Cuando él impide esa palabra a chayoteros, el señor nos echó a mucha gente encima, a mucha gente que ni siquiera sabe lo que es un chayotero. Pero el señor en su tendencia, en su demencia pedagógica que trae, híjole cómo ha hecho daño, cómo le ha hecho daño a México en ese tema. Ningún presidente de la república había enfrentado a mexicanos contra mexicanos como lo ha hecho el siniestro y nefasto Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre lo he dicho, el peor presidente de la república que ha tenido México en toda su historia. Y creo que ese motivo de enfrentar a hermanos contra hermanos es más que suficiente para que se gane ese nombre. Así de sí. Yo tengo un familiar, tengo familiares, que no les miento, no nos invitan a sus reuniones, porque no conmulgamos con las ideas de López Obrador. Yo no digo que ahora tengamos que salir mal entre familiares y esas cosas, pero realmente ya ha causado un divisionismo hasta este grado de desesperarme. Algo no está bien, somos familia. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Entonces, pues es que aquí la gente también les arrepentía. De interrisa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Lili? Porque algo que yo entendí luego, luego de cuando entré a la política, fue que yo vi que tres candidatos supuestamente se estaban dando la madre. Y en un día me los encontraba tres comiendo en un restaurante de risas. ¡Sí, señoras! ¡Sí! Ellos, 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 ellos también, o sea, se apagan las cámaras de televisión y ellos risa y risa, o sea, por ejemplo, en las cámaras de imputados, no se ponen a darse que le dije y que me volvió y que la chingaba. Y luego, a lo ratito, se apagan las cámaras y están risa y risa, los patrines, comiendo ahí un polaco. Sí, así es. Oigan, miren, por aquí dice Abraham, los estoy viendo. Abraham, ya sabes, híjole, lamento mucho lo que te hicieron. Gente envidiosa, gente mala leche, pero aquí estamos como compañeros. A mí me encantaba ver el dinamismo y esas transmisiones que hacían. Nunca te seguí en desvelados porque la verdad yo les recuerdo que te lanzí, es de la noche, mira. Pero en las mañanas sí, en las mañanas sí por ahí. Dice por aquí, Cassandra, ayuden a difundir la foto del chico desaparecido que puso tu papá, por favor. Claro que sí, Cassandra, ahorita lo checamos. Dice Javier Gutiérrez Gallardo. Dice Abraham, ya voy de nuevo con mi nuevo perfil. Perfecto, Abraham, perfecto. Mánanos para seguir. Sí, mánanos tú, gracias. Para compartirlo. Sí. Y es que eso te va a fortalecer más. O sea, de verdad, nosotros el gobierno, varios gobiernos nos han querido tocar. Y mira, nos han tocado, nos han tocado una y otra. Los gobiernos partistas esos. Y buenas chicas que nos han mentido porque de un día para otro te metes a tu perfil y te borró todo. No, 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 yo ahorita estoy bloqueada de algunos grupos y seguido me están reportando y seguido me están reportando y digo, a ver, o sea, pero pues así es Pechamo. A mí me quieren contactar como a tres filipinos que me están bloqueando. Entonces, fíjate, es lo que me quieren tumbarte, me quieren tumbarte. Dice por aquí, la verdad, radiocayca motoconexión auditiva con el corazón de Guanajuato. ¡Vámonos! ¡Señor! Y me decía que la gente no se debe de poner muy en ese tema de divinirse con ellos porque ellos son inhermanables. Todos los políticos nunca no creen que se pelean. No, ellos cenan, comen juntos, van a reuniones juntos, solo es politiquería, solo es politiquería, es el perfil que nos quieren dar ante a las cámaras, pero detrás hacen su tejemaneje, hacen su tejemaneje. Yo en particular si valento muchísimo, muchísimo, que pues aquí en familia se haya dado esa situación, al lado tal que pues con algunos de los familiares políticos, pues prácticamente se ha perdido la relación de muchos, muchísimos años, y una relación muy bonita, y que hoy gracias a ese siniestro y nefasto personaje que es Andrés Manuel López Obrador, se haya morto. Yo siempre lo he dicho, primero, primero somos mexicanos, luego somos familia, y luego somos políticos. Ya que estuve el fin de semana por allí en la Ciudad de México, mi mamá esta no la había llevado, ya estuvimos allí en el Zócalo, y llegamos a Ambro, y le digo, mira mamá, allí vive Ambro, y le dice, ¿dónde? Y le digo, ese es el Palacio Nacional, allí vive, le digo, sí, es un palacio, y le dimos la vuelta, y dice, aquí vive, sí mamá, y dice, ay, sí vive en un palacio, y le digo, no, mira, vive en un palacio. Los pinos es una porcica, los pinos es una porcica, comparada con palacio, es como los que vienen aquí, vengan, ya vamos, la cuarta transformación a esto, que ellos viviendo en unas zonas bien exclusivas del Polanco y de la Correza, y aquí la gente que no trae trenos, zapatos, trenos, huaraches, la gente de veras que no lo alcanza a ver, No, vendimos a nuestro país, por cuatro mil y tantos pesos cada dos, vendimos la dignidad de nuestro país, de verdad, chequen, ¿verdad? Ayer, ayer deberían, ayer deberían haber visto ahí farmacias similares, ¿sí? Sí, ayer estaba sola por la hoja de la calle de Goiago, porque pusieron por ahí las líneas eléctricas, los exterranes, las estaban colombrando las mangueras, no había manera muy segura de brincar, y estaban las señoritas ahí, sacadas de contexto, y digo, y las otras, dicen, no, las otras están perillenas, ¿por qué estaban llenas? Porque los lunes son lunes de descuento, y va toda la gente, especialmente los adultos mayores, a comprar sus medicamentos, medicamentos que no pueden conseguir, ni en el hospital general, porque pues repartieron la jefa al seguro popular, con muy poco lo que ella, en el IMSS, en el seguro social, no hay nada, les dan unas pastillas así chiquitas, que yo creo que son casi chocolatines, no sé, estamos bien enamorados. Pero que la ciudadanía no ve eso, yo recuerdo que cuando estaba en el seguro popular, mi mamá iba a su consulta falseta, y regresaba con su buena adopción de medicamentos, o sea, hasta vitaminas le daban, ahora mi mamá es de cada lunes, está pendiente del doctor Simi, empoderaron al doctor Simi, no vaya a ser de amo el doctor Simi. No vaya a ser pendiente del doctor Simi, que lo empoderó tanto. Nosotros, en la familia, aquí, amigas, amigos, gastamos poquito más de mil pesos a la semana, en subir la medicina, que se ocupe en una semana. Ya en otras ocasiones he subido las fotografías de la medicina con el correspondiente. Tan solo hay un medicamento por ahí para la cuestión de la presión, nos cuesta casi 400 pesos. Y eso que es similar, Martín Soto Cerda, un saludo a María, y a mi padrino Camarillo. Y gracias, gracias, gracias. Martín Soto. No, pues, este, sí, está complicado eso entonces, porque la calle no se le ve para cuando. Y yo, está bien peligroso, yo hace ratito casi me quedé, o sí, como me llené, no, llegué con la mano llena el aceite, de lo que me vi, casi un hoyo, ahorita como, como quieren hacer la obra, la carrera, tienen, diraba aquí unas cosas, sacar un hoyo y tienen un desmarre, o sea, yo no, creo que la van a acabar, a menos que me sorprendan. Miren, yo, el... Y no le echen la culpa, Goyo, no es culpa de... Es el gobierno del Estado, es el gobierno del Estado, es el gobierno del Estado. Es el siniestro y el pasto, como es, mador, y el... Que ya va a joder, peso, ya va a joder, peso, subió por ahí una fotografía con nada, el rey de las redes sociales, por así decirlo, ¿por qué el rey de las redes sociales? ¿Por qué? Porque le manejó la imagen a Diego Sinué, y lo engordó, lo subió de peso por... Por temas de imagen, y el señor, pero que... Estaba en Sandillón. Y en Sandillón. Entonces, pues ahora va para visitar... Y por ahí... ¿Para generar, no? ¿Por qué? No, explotó. No, no me necesito más a todo, porque no suban ahora sí la página. Pero empoderaron muchísimo TV4, entonces, donde vieron que había medios que estaban, joder, 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 y dieron, va para abajo y por algo. Empoderaron su... Pero pues el que les ha reventado, fíjate, ¿cuánto más querían hacer esta... ¡Ya se va! ¡Ya vayó vuelta! No le decían que no me fue, si te llevo yo, no le decían que no me fue, si te llevo yo. Porque no hay que la nueva gobernadora... No sea tan cabrón. No hay que venga con otra... Porque si no fue la misma línea de Sinué, ya valió el checos Guayacuato. No, para que decir al público, ¿cómo eran las ondas? Se portaban medio groseros, ¿no ves el señor? Medio... En las ruedas de prensa. Siempre fue un señor muy grosero. Muy, muy grosero. Nunca tuvo el tacto de acercarse. Bueno, yo me la acerqué en varias ocasiones y me... y me... y me... no sé qué le sucedió, qué traían. No estaba centrado, no... Nada. Y yo mismo le dije, ¿sabe qué era secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado? Y sabe que es secretario y mejor lo dejamos para otra ocasión. Aquí se trata de que usted busca el tobeo luchoña, pero no lo sabe. Está bueno, jamás no cubriaba sin interés. Pero de todas maneras se dan un juzgo con medios de comunicación. Sí, se portaban. Era demasiado... No, por no decir nada. No, yo fue... Pero bueno, ya se va para Suiza. Dicen que sacó su nacionalidad Suiza y se va para Suiza. Con altos billetes en la bolsa. Pues yo sí leía cómo trataba a los compañeros. Ah, yo no me la rimo. Ay, yo no. El pobrecito de Mary Gibson, uno que trae. Sí, después se nos arrimo. No, no, mamá, quiero ir a la entrevista. No, 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 ¿por qué? Y a la después quería que nos... No, ya, no, púchila, guácala. Es así como una que va a quedar de diputada y se nos arrime porque... Púchile guácala. Púchile guácala. Púchile guácala. Sí, sí, sí. No, felicidad con ustedes, ¿eh? Ahora resulta. Ahora resulta. Está como el que se echa el pedo y no te pega chacho. Esa, Douglas trae el turbante a mi papá para que se le caliente la casera. Así estaba un señor, se echaba un pedote y empezaba a hablar feo y el niño que estaba al lado le decía chacho. Chacho. Así, él se le calienta la pongo así. Ay, no. Pues, esta fue lo que acaba de ver Pilar y pues iniciar también prácticamente una semana pues muy violenta, ¿eh? Mucho, muy violenta aquí en la región suroeste de Guanajuato. Especialmente lo que ha sido Peján y Rezagueño y hoy en el municipio de Guadalajara. Mi querido y lindo Guadalajara, un de tan pacífico que era. Yo recuerdo por eventos las administraciones del ingeniero Gustavo Perríguez, la de don Oscar Chacón. A los dos un abrazo tototote así, un guanímar bonito. Muy tranquilo. Muy tranquilo, mucho, muy tranquilo. Sin temor a equivocarme, en esos dos gobiernos municipales, un solo homicidio goloso de ejecutado y no lo hubo. Llega el siniestro y nefasto Armando Solís Pampón y se empieza a disparar la red de diciembre. Ahorita con la señora que está, pues no se diga. ¿Despataron a uno a cuatro metros de la presidencia? A escasos cincuenta metros de la presidencia. ¿Se le disparó a la señora Laura? Ayer, ayer no menos, una fosa clandestina, ahí en la colonia de Santa Marta. Una colonia muy visueña, una colonia. Yo recuerdo malmente que el último año del gobierno del ingeniero Gustavo Rodríguez Rangel, el suroeste de Guanajuato, organizó por ahí un evento, llevamos vinculines, hicimos rifas, nos hizo favor inclusive de acompañarnos en el alcalde, en el primero, su señor esposa. Una cosa bien corrupta, yo cada que voy a Guanímaro me da mucho gusto ver que al igual que Mirapata, al igual que Navasolo, que Cuerama, alguien por lo nuevo, no se diga el técnico, se acuerdan de nosotros. Y nos saludan así con una alegría, con un gusto, ¿verdad? Y hoy voy a ver cómo está Guanímaro, duele, duele. Ayer, en la rosa que encontraron, los cuerpos sin vida de los dos jóvenes. Amor lazados y maniatados con huellas de peor. Y hoy, al fin de las dos de la tarde, el reporte localiza otra cosa. ¿De qué se trata, caray, hombre? Aquí mi querido Péngamo, pues también la misma situación, el sábado por la noche, la calle de Jaco, la repercusión al abrazo de los jóvenes. Uno de ellos, pues, también por el lado. Y para el día de junta, han sido semanas que... Una mujer también el día pasado se quedó juntada. Han sido, han sido eventos que, pues sí, sí, nos preocupan sobre el tema. No, y luego nos mandan los... Hay un monitor ciudadano que nos manda la incidencia delictiva. Y en algunos lugares ha aumentado hasta 200%. Se ha dobleteado la cosa. Y aquí, principalmente en Guanajuato, en Péngamo, el homicidio culposo. Sí, cada ratito hay muertos aquí en Péngamo. Y también en las... En días pasados en Guanajuato, se registró también en la calle Milita, en zona 30 personas. Persona fallecida del sexo hombre, identificado como Jesús, lesiones producidas por armas en fuego. Y es todo el estado, Valle de Santiago, Cortázar, León, Celaya, Villagrán. No, 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 la cosa está súper delicada en temas de homicidios dolosos. Y desafortunadamente están aumentando muchísimo en contra de mujeres y adolescentes. Y los 4 mil elementos de la guardia nacional que acaban de llegar a Celaya y que le iban a ser distribuidos a todo el estado, ¿dónde están? Y si están, ¿qué hacen? A mí me tocó el otro día, ayer a la altura de Montronque, a Coloreco del Largo, al fin de... ¿qué se diría? Como las 12 del día, había una concentración tremenda de diversas patrullas de cuerpos policiales. Estaba el ejército, estaba la guardia nacional, estaba la policía municipal, los VESPE. Impresionante, no menos, no menos, eran unos 15 o 20 patrullas, creo que me da, dice. Circulamos, le digo, me acompañaba, no sé, hermanito, o ella, que por ahí era acortamiento, yo vi que hay alguna... ¿verdad? No sé. Sí, ya se me dio. No, hombre, estaba como preparando un operativo, nada más. Y me llama poderosamente la atención que al día siguiente a las 8 de la mañana llegue el deporte, de que había un ejército, ¿sabes? Vamos a cubrirlo, y caray, fue en el mismo sitio donde estaba aquel, entonces, por decirlo. Ya no sabemos ni qué caray. Hay que cuidarnos, la verdad, y que Dios, que Dios nos cuide. A todas y a todas. Pues es que hasta que ya tome posesión la nueva gobernadora, se va a empezar a ver el cambio único, ¿cómo, cómo ve? Es que esta situación ya se descontroló a nivel nacional. Nacional, nacional. Recuerden que semanas pasadas le tuvieron al capo, vamos a llamar a este... Ah, sí, que lo tuvieron en Estados Unidos. El que puso el hijo de Chaco. ¿Al mayo o sea? Al mayo. Bueno, y este, pues desde la mañanera se ha dicho un mille otra vez que, que no pasa nada, que incluso todo está muy tranquilo, que todo está muy bien. Y ayer, hoy, o ayer justamente estaba diciendo el señor presidente que Estados Unidos, como reclamándole a Estados Unidos por la captura de este capo, que esa no era la solución de tener a los capos, sino atender las causas. Pero, ¿cómo vas a atender las causas? Si a nivel nacional, señor presidente, usted quitó apoyos a todos y nada más se los dejó a los adultos mayores y a una minoría de estudiantes. la gente necesita para vivir, no está andando luchando y ahorita los que están más involucrados en esos temas son los adolescentes. Pues es que yo no entiendo es que como el atarganito de la sociedad, ya nadie dice nada, nadie se preocupa. Es que estamos en los celulares perdidos, eso es lo que pasa, esta distracción de este tamaño no nos permite ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es por eso también. Me recuerda aquello de ¡Hey, ¡Claro! Saludos Chivo y Nick Omar Hernández. Gracias Omar, gracias. Sí, es eso, que estamos aquí y lo que nos da a nuestro alrededor qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pues es que las cosas que ahora se están subiendo de tono, de tono, de tono, de tono y cada vez va a llegar un momento donde la gente va a respingar para que ya realmente tengamos aquí las situaciones. Se ha estado fomentando un adoctrinamiento tremendo, peligroso, peligroso. Y ese adoctrinamiento nos ha vuelto ya una especie de zombies. Igual, igual que cuando la Alemania de Hitler, que la gente, los alemanes veían a Hitler así como un dios. Y se está repitiendo la historia. Muchas y muchas ven a Pablo, a López Obrador como un dios. Pero ahora que ya se vaya, ¿qué va a pasar con la nueva presidenta? Va a ser una continuidad, lo estamos viendo tan solo. Acaba de integrar a su gabinete al siniestro y nefasto ex ministro de la Suprema Corte de Saldívar, un tipo corrupto, un tipo, un títere, vamos, un títere de quienes se quedan en el pueblo. Así es. Sí, y oiga, le acaba de dar un puestesote pero tremendo para que pueda inclusive manejar la política nacional. apagame chica, por favor. ¿A dónde vamos a parar? Pues entonces está, está tremendo, está tremendo. Es por eso que como ciudadanos debemos de consultar diversas fuentes, no hay que quedarnos solamente con la mañanera, debemos de consultar más fuentes. Para eso, bueno, hay muchísima prensa tanto nacional como internacional. Hace también, por aquí estuvo de visita una tía mía en donde me llamó poderosamente la atención que a pesar de que ella se fue de aquí como desde los 15 años, tiene una noción de la política mexicana muy, muy asertiva. Ella y sus hijos pero es porque consultan diversas fuentes. ¿Diversas fuentes? Diversas fuentes. Entonces, realmente, tienen muy extensivo el panorama real de México. No nada más que los que escuchan la mañanera y los medios que tiene ambos. Ah, lo que pasa es que mira, algo que a mí que yo noté mucho es que por ejemplo aquí en México estamos muy bloqueados en recibir la información y la gente que está en Estados Unidos, a pesar de que hay redes sociales y aquí hay YouTube y todo esto de todos modos, en Estados Unidos pueden ver las cosas más claramente que aquí porque ya se pasan cosas que aquí no puedo, pareciera que no pero hay unas especies de filtros que no dejan que ese contenido nos llegue. Por ejemplo, aunque digas ¿sabes que los web de YouTube ya lo pueden ver en todo el mundo? No están así. Hay ciertos bloqueos que yo he visto y para poder ver realmente esa información tienes que ponerle a tu computadora ciertos liberadores de información porque nosotros nos llegaba mucho y bueno, por ejemplo, mucha gente de Ténjamo que ha hecho cosas en Estados Unidos para nuestro amigo Juan de Dios que estaba en el teatro y todo esto y noticias de pengamenses que han nacido cosas en el mundo pero cuando no nos lleve esa información ¿cuándo se ve? entonces pasa esa parte hay mucha manipulación en la información mucha, muchísima manipulación pues afortunadamente la libertad de información la libertad de prensa pues ya es cosa del pasado cosa que yo sí le celebro, le festejo y le conozco a otros expresidentes de la de la de la a Felipe Cabrero al jefe Vox al caballero de la política a la unidad que tenía miedo bueno hasta el orejón de Carlos Salinas de Bortales le reconozco que dieron una amplitud tremenda y tan clase a la libertad de prensa a la libertad de expresión te llaman hablan de corruptos y no te mordiste la lengua aquí dame la palabra tegas a personas sin dinero y sin caso ya que pediste dinero y nunca hiciste nada por una mujer que te pagó por adelantado chaparro tan sinvergüenza este ministerio público pues tu fan número uno ay el corrupto no es el cornudo el cornudo el manso cornudo no es la madana parada de bravito dios pero es que va a ministerio no mira el tipo es tan cobarde que avinta el peladón así nomás porque le caigo gordo pues es que es cuando no brillas con luz propia el señor nunca va a brillar hizo su prepa abierta es un mantenido es un serpito la verdad por eso por eso el señor busca demostrar a camarillo para hacerse de cierta forma no porque busca tensión busca tensión y pues aquí la tienes mira vamos a invitar a que venga a un programa de abuelo te va vente vente para que tengas tus 5 minutos de cama para que tengas tus 5 minutos de cama y la gente te vea te esperamos aquí el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en la avenida constitución número 14 y se escribió otro y cuando daste tan risa jajaja y todavía te burlas de la gente también que ustedes no me burlo por sus puntos de vista tan si si nos siguen ya sabemos que son nuestros fans número 1 y gracias por sus interesantes puntos de vista jajaja jajaja bueno pues seguimos entonces comentarles que la gente está muy preocupada oigan está muy preocupada que ellos quieren que se realicen las festividades el arruende de los remedios nomás el arruende nomás el arruende no se apura si va a haber dos años o si va a haber mañanitas quieren el arruende de los bolitos de los juegos no pero pero un tema principal es que dice que si hacen la fiesta y no acaban la calle que la gente tiene que que rodearle a lo mejor van a terminar nada más hasta el puente de Jalisco y vean esa esa vía de circulación pero la gente está preocupada dicen que qué va a pasar que si es cierto que si no es cierto que nos van a poner los juegos hombre ya no tengan a la gente nada por favor cuando el 5 ya cuando pues ya menos de qué se pone como el día 20 de agosto estamos a escasos 14 días no bueno como dice Maribel dijo el alcalde que ya está poco se hace inaugurar la calle con sus puñachines el gobernador cuando inició la obra dijo para unido para mayo pero no dijo de qué año entonces vamos a ver pero si se bloquean mucho el tráfico con esa si ahorita el tráfico pues está tremendo el tráfico ahorita está relajado porque los chamacos no van a la escuela pero ya una vez iniciando clase es un caos vehicular aparte de que te gastas de gasolina si de por sí está bien cara si no han hecho quién va a la tarea ni nada pues es que no se sabe si va o no va a haber pero si tráfico ya sabe que tres son perigos descontinuados son ya pasaditos de moda no es que no hay bille yo lo que yo lo que yo lo que yo lo que claro es muy productivo no pero yo pregunté a la administración y me comentaron que ellos en esa ocasión no hay una pipa si ahorita no creo que no se caen un perro de una pipa es que a veces uno ya ni quiere hablar por no echarse gente encima pero la verdad ya dan huevos el tema más bueno no bien a ver cómo ven el pleita se trae por el partido a nivel estatal de PAN el PAN está secuestrado en Guanajuato también los siete magníficos los siete magníficos es un concurso lo que rodea aconseja asesora e influencia al ciudadano gobernador y desde allá ha venido la caída tanto del partido la situación nacional como de sus militantes como de lo que es la administración pública también bien es cierto de aquí si le reconozco al gobernador Diego Sinué si hay mucha obra ahí y obra que inclusive era competencia del gobierno federal tenemos la ampliación a cuatro carreres de un tramo de la capital de la capital de la capital del puente que hicieron la caída de la cuatro pues también y en diversos puntos del estado ahí si le reconozco que si si trae movimiento pero lo que no pues ese desbarajuste que se hizo al interior del país pero mucho descontento de los agujeros pero por qué quisieron chingar pues agujo desde los patadas es lo que yo no entiendo porque si se supone que era gente muy muy cercana al joven que le tenían cierto aprecio porque al último lo abandona lo dejan solo nos dejaron que perdieran el municipio eso es la verdad de verdad no lo pensé pero sí es cierto porque a mí me hicieron varias nunca les toqué no les cuento una vez por ahí me di cuenta que había dos candidatos en la órbita y pues con una llamadita estatal todos se alinearon pero en esta ocasión ¿por qué no pasó eso? yo pienso que a ver ahorita que ama mi papá de obra para el rumbo a Santana para el cuerpo y conexión con la piedad gobierno del estado ejecutó una obra magnífica si saben de cuál obra estoy hablando ¿no? que principalmente beneficiaba pues a los alijos a todos los grandes productores que están de aquel lado en la piedad y todo por miras a las elecciones 2024 porque el gobernador obviamente no iba a poner de si me explico te voy a entender pero todo fue por miras al 2024 buscaron el apoyo de esos magnates pero de todas maneras pierden el municipio lo pierden y vaya que lo invirtieron y lo invirtieron muchísimo muchísimo en esa obra es un puentecito que está en una ampliación pero es un circuito es un circuito en forma no un puentecito es un circuito en forma pero a mí lo que me da la atención es esto ya hasta le ponían su plan foto de créditos al rober son subjetivos de peso pero pero aquí la nota les voy a decir a ver ustedes cómo la ven dicen que están pues apañando ahorita a la gobernadora nuestra próxima gobernadora el acaparar el ¿cómo se llama? el ¿cómo se dirá? el bueno el partido pues por decirlo así a nivel de estado pero el partido ya trae una una dinámica donde como como panistas les quitaron la autoridad que es también lo que varios mencionan les quitaron la autoridad de decir que como militantes bajo una votación tú eligieras a quienes querían que te representaran pero eso también porque no lo dicen todo completo porque tanto de unos lados son mil cabrones como del otro en la cuestión del partido ellos le quitaron esa posibilidad a los panistas porque los panistas hacían un negociazo acuérdate que si era un militante ibas a tu casa y decían pues ¿qué ocupas? pues ocupo unas tejas para mi casa o ocupo un dinero para un viajecito o sea ya lo venían como como una cuestión de que para obtener los votos para elegir a alguien ya era bajo cierto interés comprármese comprármese el voto por decirlo así entonces en el estatal les quitaron hasta cierto punto esa posibilidad que porque esto ya se estaba ¿cómo se diría? denigrando por así decirlo entonces ahora es tan clave que tengan un partido fortalecido con migas a que pueden perder hasta la gobernatura dentro de 6 años ¿qué va a pasar? y más aquí en Pena aunque ya vimos que se encabraron con nosotros que si dicen que se fueron a Morena o no ¿se va a poner en buen estupro? sí definitivamente yo me acuerdo en una elección este se retira uno de los devotos luego se hizo esa elección ahí en el comité por la calle del primero de mayo y se retira uno de los devotos luego un señor de sombrero y da vuelta por la tequil caminando y eso estaba con el señor pues venía un gordito que inclusive hoy fuge por ahí como asesor o no sé qué será de boya pero a la carrera atrás de él nomás las cháculas de bombadas se acomodaban los lentes lo alcanzó y al alcanzarlo derreta un chequezote en la bolsita de la camisa el otro voltea y lo saca y ve se lo guardan y se lo ve y ves así así se lo gastó no pues yo por él me siento que hubo hasta una vez un voto para un tractor decían ay caray que ya había ganado uno y que le acometió de votos y empieza a cambiar a que le acometieron a uno un tractor pues imagínate cuánto siendo militante cuánto no te llevabas a la bolsa militante de votos hubo aquí tienes pues hay como 600 militantes no tengo el dato pero no más 600 como entre 600 y 500 eran bien poquitos bien reducidos pero cuando el Andy Belmonte fue el presidente municipal se inventó sobre Mandela el barrio el barrio el municipal oigan y que pasa con el Andy lo veo apagado lo veo inexistente yo ya ni lo veo ¿dónde anda mi jefe? ¿dónde anda? ¿dónde anda? ¿qué pasa con usted? ¿verdad? pues se fue muy resentido porque él pensaba que su compadre Diego si no lo iba a apoyar para postularse candidato a gobernador y con años ¿no le mencionó al compadrazgo? pues va a tener la posibilidad de estar dentro de ahorita que se ha invitado a local para empezar a crear una ¿cómo se llama? un casi volver a empezar a estructurar su red que tiene bien sabemos que se recomanda un grupo fuerte al interior del partido nacional en su momento se fue armado esa estructura estructura que empezó hoy se ha visto un tanto cuando se le ha visitado pero eran desmujas que se pueden volver a empezar a crear su estructura general de qué estructura exactamente se nos está agotando el tiempo ¿tiene algún otro tema por ahí que tengan guardadito? uno que nos han estado comentando le enviamos un afectuoso y caluroso saludo a la presidenta municipal electa la licenciada de la licenciada de la licenciada de la licenciada y Florencia Martina de la licenciada pues hasta nunca hay redes sociales lo único que hemos podido apreciar pues son los saludos que la alcaldesa electa envía está a la espera pues de que se vienen los tiempos nos comentaban por ahí que al parecer ya hubo pues un acercamiento ya hubo una reunión con de Dorio Mendoza no se ha publicitado nada al parecer fue algo muy discreto pero bueno pues es una cosa que se tiene que dar darle a favor es parte de lo que es el proceso de entrega de excepción se tiene que ver la cara por los compromisos que hay más que nada más que nada no y aparte es una cosa institucional de entrega de excepción ¿verdad? hay mucha gente que pues está la expectativa así así de antemano sabemos la señora no la tiene nada fácil nada nada fácil se ve enfrentar la entrada a una a un gobierno municipal a una administración muy difícil venga no es mucho muy difícil en cuestión de administración pública municipal yo siempre lo he dicho no es nada nada absolutamente nada sencillo ser presidente municipal de en donde va a encontrar muchas muchas posturas supuestas inclusive en su propia gente muchos hijos de la jizas de la jizudia que van a estar a la expectativa y cuando menos lo espere por la espalda toma la pecarada a no seguir inclusive en la línea que ella marca y ver por sus propios intereses atrás de la mirada de la alcaldesa y ahí es donde ella debe tener dificultad no la tiene nada absolutamente nada sencillo eso se me hace muy interesante ¿saben por qué? nosotros tenemos lo hemos visto usted ha visto que hemos visto a varios presidentes y los presidentes afortunadamente nos dan el favor de tener cercanía con ellos pero siempre hemos visto que los grupos cercanos siempre tratan de bloquearle la visión al alcalde porque merman sus intereses y a veces no dejan ver este el programa completo por decirlo así los encapsulan en una burbuja hay unos que han sido más vicos que nada y no permitieron otra cosa pero hay otros que sí pues los caminos muy graciosos pues ya es un momento lo que sí debe tomar mucho mucho muy en cuenta el presidente municipal es una situación va a recibir una sociedad va a recibir a unos ciudadanos y ciudadanas acostumbrados acostumbrados al daño 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 desafortunadamente la mayoría de la gente que se acerca a presidencia municipal es porque va a pedir daño daño no es batible la de arobre claro que no no había dinero que alcanzar no yo me acuerdo de unas que se pasaban hasta yo las que era llegó una vez una que que ella ocupaba si me queda de acá y de acá porque por su juicio porque ella se definía mucho porque no está bien dada y se va a pedir a su presidencia vamos no pues cuando están desnargadas la entrega y ocupan la arena acá no realmente acabas de decir algo bien bien importante que estoy de acuerdo ahorita la ciudadanía está muy acostumbrada a dame 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 cuando eso viene desde lo que se está viviendo en lo nacional que está bien que existan los apoyos sociales en esta administración con el licenciado pues no hubo apoyos sociales casi nada pero hay que ver también que grupo vulnerable lo requiere que grupo lo requiere otra cosa se me fue el pinchar ganando de novia de la del alemán es que aquí por el evento es una costumbre de siempre los apoyos sociales son palos cuadernos no debe de ser así no debe de ser así ¿cómo lo manejaban por conducto de los delegados? había delegado aquí y aquí y el delegado pues lógico decía no pues aquel no es cuaderno se me va y siempre salen beneficiados los mismos los mismos los mismos bueno hasta ahorita sí pues traen el tema con la tarjeta rosa que se la quisieron nada que lo quisieron pero ahora y que había personas en las comunidades que realmente lo requerían mujeres en esta situación muy precaria y se la dieron pues solamente a la hermana de la delegada al hermano del delegado al vecino al compadre al amante al amante o sea por ahí se le estuvo manejando mucho chisme yo recuerdo cuando Vicente Fons empezó a implementar a nivel nacional el primero en implementar el apoyo a los adultos mayores fue Andrés Manuel López Obrador cuando fue jeje de gobierno y ese apoyo era exclusivo ahí para la ciudad de México de México posteriormente Vicente Fox que se haga implementa ese apoyo a los adultos mayores al nivel nacional no era mucho lo que les daban era poquito y la filosofía de ese apoyo era darle ese 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 apodito ese dinero a quien lo necesitara si que para esto quien hiciera la solicitud se lo investigaba primero pues a veces necesitaba el primerito yo recuerdo que en el suroeste impreso criticábamos mucho la situación de que se le daba a los cuadernos y que había señoras que llegaban con unas pulserotas y buscábamos a recibir aquel apoyo pero reitero no era mucho en ese tiempo pero era un apoyo llegaban por ejemplo recuerdo el famoso Procampo que llegaba gente pero que se veía que no tenían necesidad de mismo pero que se los daban aunque el Procampo era el apoyo a la producción que tenían de granos ¿verdad? y se criticaba mucho esa situación siempre ha sido así de nuevo Maribel los apoyos son para los amigos pero supuestamente algo que tiene Morena es que lo que a ellos es que supuestamente es para todos bueno en el tema por el evento ahorita de los apoyos de estar a adultos mayores ahí sí es parejito desafortunadamente ese parejito no es justo porque van gentes van gentes con mucho poderío económico a recibir el apoyo cuando yo considero que los centavos no se deben resultar nomás así se deben de dar a quien de dar un análisis previo claro algo que me llamó mucho la atención y yo no sabía y que sepa el público es que por ahí vi que hay una partida o sea por ejemplo si el viejito ya se murió puedes meter un recurso donde te dar un apoyo a ti como familiar como ya al final de que ya no le van a dar nada entonces yo lo digo porque cuando ya se muere tú metes la documentación y te van a dar una aportación no sé si para el menor o así como uno o sea pero yo lo digo al público porque pues vengan un medio en un ala enamorado no se vayan a quedar a medio suspiro y el otro día me mandaron un aporto de un adulto mayor ya la he tenido ahí una muchacha y pues la subo bueno pues me deviaron me comentan pues la subo yo lo tomo en torno festivo ah pues no faltó quien le pareció mal le dijeron hasta de la que vino a morir entonces yo les comento y que opinan por evento de los malos nietos los malos hijos que les quitan la tarjeta van sacan el dinerito y le escapan por el detalle esto es cuando tú se lo llaman y eso se va bien seguido y ahí pues no le pare el público ahí es tira de alguien un chinga que también cuando vas y viendo a los adultos bailando viejo de Dios y todo yo no sé bailar si no también lo hacía pues vámonos vámonos corazones ya pues amigas amigos esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes sean felices de reyes de reyes de reyes